Hola chicos, buenos días. Hoy estamos aquí para nuestra tercera clase de activación física para preescolar. Vamos a hacer dos rutinas de ejercicios muy fáciles para que ustedes lo hagan en casita. Iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar con un calentamiento con desplazamiento. Vamos a iniciar de menor a mayor grado. Listo, iniciamos caminando normalmente en alrededor del espacio que tengamos. Caminamos moviendo piernas y brazos, mueve los brazos y piernas. Eso, caminando normal. Muy bien. Ahora vamos a caminar y aplaudir. Caminar y aplaudir. Eso, caminamos y aplaudimos. Eso, caminar y aplaudir. Muy bien. Una vuelta más. Caminar y aplaudir. Alto. Muy bien. Ahora vamos a caminar con los talones. Igual por todo el espacio que tenemos. Avanzamos caminando con talones. Talones. Muy bien. Hagamos una vuelta más con los talones. Muy bien. Una vuelta más con los talones. Y ahora vamos a hacer cambio. Vamos a caminar ahora con la punta de los pies. Punta de los pies. Eso. Los pies en punta. Caminando. Eso. Caminamos con la punta de los pies. Muy bien. Vamos a dar otra vuelta. Y ahora vamos a cambiar. Y vamos a hacer trote. Vamos a correr. Ahí es eso. Hacer trote. Y ya vamos calentando. Hacemos trote. Con cuidado. Eso. Muy bien. Trote. Muy bien. Una vuelta más de trote. Y hacemos alto. Alto. Muy bien. Ahora fíjense. Ahora vamos a caminar lateral. Vamos a caminar lateral. Eso. Una. Dos. Tres. Eso. Un poquito más rápido Carlita. Eso. Ahora por el otro lado. Muy bien. Lateral. Lateral. Una vuelta más. Lateral. Muy bien. Forma lateral. Alto. Muy bien. Muy bien. Después de nuestro calentamiento con desplazamiento. Ahora vamos a hacer un poco de equilibrio. Vamos a caminar sobre una línea en el piso. Ustedes en casita pueden poner una línea dibujada. Una línea pegada con cinta. Una cuerda. Un listón. O hasta una toalla la pueden poner en el piso para caminar sobre ella. Para hacer la viga de equilibrio. En esta ocasión vamos a hacer equilibrio. Vamos a caminar sobre la línea sin bajar los pies. Y vamos a transportar una pelota. La pelota la vamos a poner por encima de nuestra cabeza. La vamos a tomar encima de nuestra cabeza. Y caminamos. Lo van a hacer de ida y vuelta. Vamos a hacerlo unas cinco veces. Muy bien. Llevamos dos. Muy bien. Vamos por la tercera que es ida y vuelta. Muy bien. Recuerden siempre pisar sobre la línea. Eso. Camínenle, camínenle. Si se les arruga un poquito el cordón no importa. Eso. Y terminamos. Alto. Muy bien. Ahora otra variante para hacer equilibrio y caminar sobre la línea. Va a ser desplazarse en forma lateral con brazos extendidos. Iniciamos. Recuerden, amiguitos, que hay que levantar bien los pies para que no se arrugue la línea o la cuerda que tengan ahí. Eso. Terminando, damos la vuelta, media vuelta completa ahí. Quedamos para el otro franco. Eso. Otra vuelta de regreso. Eso. Muy bien. Los pies siempre sobre la línea. Una vez más. Eso. Alto. Muy bien. Nuestro siguiente ejercicio es con la misma cuerda. Y ahora vamos a hacer saltos al frente y atrás. Hay que esperar la indicación y decimos al frente. Hay que saltar con pies juntos. Atrás. Al frente. Atrás. Sobre la cuerda. Hay que brincar, Carla. Atrás. Adelante. Atrás. Sobre la cuerda. Adelante. Atrás. Sobre la cuerda. Adelante. Muy bien. Muy bien. Como último ejercicio vamos a hacer saltos cruzados o saltos en zig zag. Y da y vuelta sobre la cuerda. ¿Listos? ¿Vale? Hay que saltar la línea de un lado al otro hasta terminar el otro extremo. Muy bien. De regreso. Terminamos. Terminamos. Alto. Muy bien. Muy bien chicos. Estas son nuestras pequeñas rutinas de activación física. Espero las hagan en casita.